El insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en los seres humanos. Es importante recalcar que las necesidades de dormir son personales. Más allá de cuántas horas lo hacemos, lo importante es que el sueño sea continuo y reparador. Y bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de trastornos del sueño. Y ahorita vamos a tocar uno que es el sonambulismo. ¿Es una parasomia o es un trastorno? Parasomia. Una parasomia. Y está con nosotros Guadalupe Terán, ella es especialista en medicina del sueño. Y a ver, el sonambulismo, ¿qué tan frecuente será? Bueno, tiene una frecuencia similar a los terrores nocturnos. Aproximadamente del 5 al 15% de la población lo puede tener en esta edad desde los 3 años hasta los 10 años más o menos. Y se va a incrementar en niños que no están descansando bien, que no están tomando siestas, que están estresados. Ok. ¿Hay una edad en especial en donde a lo mejor hay un disparador? Porque no imagino un bebito sonámbulo. O sea, un niño de 3 años no lo manifiesta, como que lo empiezan a manifestar más grande, ¿sí o no? Me equivoco. Lo que pasa es que hay diferentes matices en el sonambulismo, ¿no? Ok. El sonambulismo no es este que nos ponen en las caricaturas del niño que va caminando, exacto. Ese no es el caso. El sonambulismo es simplemente incorporarse y tener cierta actividad estando profundamente dormido, que puede ir desde actividades muy simples como sentarse en la cama, tener unos movimientos y volverse a acostar, o bien levantarse, salir de la habitación, caminar por la casa. Incluso, por ejemplo, hay casos de adultos que tienen sonambulismo que salen de la habitación, se bajan a la cocina, sacan cosas, se salen de la casa, abren puertas, entonces... Manejan. Manejan. Incluso hay un caso en Estados Unidos muy famoso de alguien que manejó y llegó hasta otro lugar estando dormido, ¿no? Híjoles. Es peligroso el sonambulismo. O sea, yo creo que si tienes un hijo sonámbulo, pues en las noches tienes que poner algo a una barricada ahí en las escaleras para que no se vaya a caer. Claro, y además tienes que proteger ventanas. Exactamente, cerrar puertas con llaves, porque si el niño es capaz de abrir puertas, lo va a hacer en el estado de sonambulismo, ¿no? Se da más en la infancia que en la vida adulta, porque a lo mejor tienes un novio, te casas y no sabes qué es sonámbulo y de repente lo ves deambulando por toda la casa, susto que te metes. Sí, de hecho, hay algunos casos en donde el sonambulismo permanece hasta la edad adulta, pero es el mínimo de los casos. En realidad, cuando un adulto actúa sus sueños, ahí estamos hablando de otro tipo de trastorno. Ok, a ver, esa es una diferencia. Hay gente que actúa sus sueños, si yo estoy soñando que me está persiguiendo un oso, ¿me pongo a perseguir por toda la casa y a gritar? Exactamente. Sí, de hecho, hay un trastorno que se llama trastorno conductual de sueño mor, en el cual el paciente actúa sus sueños y generalmente son sueños violentos. Es muy importante atender este trastorno porque está asociado a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en pacientes con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, aumentan estos casos. Y el paciente golpea a quien está al lado, se golpea al mismo, llegan a veces al hospital con fracturas porque se lastimaron mucho estando dormidos en una pesadilla, ¿no? O sea, estaban soñando y tuvieron esta pérdida del tono muscular, ¿no? En un capítulo de la ley y el orden, es ficción, yo lo sé, pero vi a un cuate que violó estando dormido por sonambulismo. ¿Es real o no es real? ¿Se puede pasar eso? Sí, sí puede pasar, pero bueno, se tiene que comprobar científicamente. No se tienen que hacer estudios, pero sí, o sea, sí se pueden hacer. Pueden tener relaciones sexuales estando dormidos. Sí, hay una parasomnia que se llama sexomnias, en donde puede haber conducta sexual. Generalmente está en conductas sexuales de masturbación, pero si se está con alguien, sí se puede llegar a tener conducta sexual. ¿Qué debemos de hacer las mamás si vemos que nuestro hijo es sonámbulo? Porque yo tengo una amiga que es sonámbula y se levanta y el marido le da risa porque dice que se pone a arreglar clósetes y cajones y mueve y que lo deja bonito. Entonces, o sea, sí tienen movimientos coordinados. Yo la quiero invitar a mi casa a dormir un día para que me arregle los cajones, pero no se deja. Pero bueno, vaya, tienen movimientos coordinados. O sea, en la vida adulta se da, pero qué tan peligroso es o qué debemos de hacer las mamás en este caso. Despertarlos, llevarlos a dormir. Regresarlo a su cama, tomarlo de la mano, regresarlo a su cama y acostarlo y él va a seguir dormido y no se va a enterar de lo que sucedió. Es importante tener medidas de seguridad, como te decía, cuidar puertas, ventanas, poner llaves, quitar cosas en las cuales él se pueda caer. Y si sucede eventualmente, no pasa nada, es parte del desarrollo. Pero si ya es algo recurrente, igual que en el terror nocturno, puede ser que esté durmiendo muy poco, que le esté haciendo falta tomar siestas o que esté muy estresado también. ¿Hombres o mujeres se da de la misma manera? De la misma manera y también es hereditario. Entonces, si tu amiga sonámbula, muy probablemente sus hijos o sus nietos pueden llegar a ser sonámbulos. Que le pasa de vez en cuando, no es que le pase siempre, porque aparte del sonambulismo no se presenta todas las noches, ¿verdad? No, no. De hecho, eso es lo normal, que suceda esporádicamente. Ahora, ¿el sonámbulo tiene los ojos abiertos o cerrados? Puede tenerlos abiertos o cerrados. O sea, como el terror nocturno los tiene abiertos. Aquí puede ser abiertos o cerrados, pero tiene los ojos cerrados, pero sin embargo camina y se mueve. Sí, a veces no los tiene completamente abiertos, o sea, los abre un poquito nada más y entonces se mueve. En realidad no es que esté viendo, ¿no? Se mueve porque conoce el espacio, porque conoce los lugares, ¿no? En donde está. En donde está, normalmente. Sí, nada más que, por ejemplo, en el adulto es importante diferenciar también que no sea epilepsia. Hay epilepsias nocturnas que solo se manifiestan cuando estamos dormidos y como parte de las crisis hay movimientos, se levantan, hacen ciertas cosas. Entonces, bueno, la única forma de saber qué es, cuando ya es algo recurrente, es hacerles un estudio y ver cómo están durmiendo y qué pasa con su cerebro. Tenemos un minuto nada más. Dime sobre las personas que hablan dormidas. Eso es normal, se llama noctilalia, tiene un componente hereditario también, no afecta en absolutamente nada la calidad de sueño. Normalmente no dicen cosas coherentes ni cosas con sentido, pueden ser algunas frases sueltas y demás. Y si pasa eventualmente, en realidad no hay nada que hacer, ¿no? El cerebro se activa un poco más. Pero es incoherente lo que dicen, porque hay quien dice, ay, es que los dos hablan dormidos y hasta se contestan, digo, ay, no, no puede, eso no, no sucede. No, es incongruente. Los dos hermanitos, no, no pasa. No, es incongruente lo que dicen, ¿no? No tienen este entendimiento de escuchar, razonar, responder, ¿no? Y eso yo creo que como hasta adultos, ¿no? Sí, de hecho eso es en todo. Dicen hasta nombres y todo, no ha habido hasta divorcios por eso. Y aumenta con el estrés. Y aumenta con el estrés. Bueno, el estrés es determinante para tener un buen sueño. Sí, claro, definitivamente. Yo te agradezco muchísimo, la doctora Guadalupe Terán, especialista en medicina del sueño. ¿Dónde te encuentran las personas que quieran? Estamos en la clínica del sueño de la UAM de Iztapalapa. Ahí nos encuentran en internet. Pongan clínica del sueño UAM Iztapalapa. Ahí atendemos a cualquier persona desde recién nacidos hasta adultos mayores. Con gusto estaremos apoyándolos. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Allá va muy interesante todo lo que nos dijiste. Y regresando a la... ¡Suscríbete al canal!